Fugia A mi tierra colombiana le canto con emoción Esta cumbia soberana, orgullo de mi nación Si oyes sonar los tambores en esta playa dorada Si oyes sonar los tambores en esta playa dorada Y todos los pescadores son felices con su amada Y todos los pescadores son felices con su amada Cumbia, cumbia, cumbia Son sus hermosas mujeres altivas como las palmeras Sus labios parecen flores nacidas en primavera Sus labios parecen flores nacidas en primavera Si oyes sonar los tambores en esta playa dorada Y todos los pescadores son felices con su amada Y todos los pescadores son felices con su amada Cumbia, 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 cumbia Baila esta cumbia colombiana Cumbia, cumbia, cumbia Voza mi cumbia soberana Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo